Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Stage, otro miércoles más La Raja, nuevamente iniciando acá en vivo y en directo cuando son las 21 horas con un minuto ya estamos iniciando un nuevo capítulo más de No Stage. Acá por la señal por supuesto de Amplify Entertainment, acá me encuentro en los headquarters de Amplify haciendo una noche más No Stage que la raja, es entretenido hacer este programa, es la raja conversar con bandas, es la raja conversar con personas que hacen música, con personas que ven el día a día como tú y que están todo el día con la guitarra, con el bajo, baterías. Estaban sacando bases, entonces la verdad que se hace muy 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 entretenido poder conversar con todos los artistas que en realidad llaman la atención, que tienen sonidos increíbles y que en realidad tienen temas que te vuelan la cabeza. Ya estuvimos capítulo número uno con Poseidótica, estuvimos capítulo número dos con Inilia de Concepción, Poseidótica Argentina, Inilia Concepción Chile. Estuvimos capítulo número tres junto a Cletus, de acá de Santiago Stoner Rock, más potente que La Cresta, se los recomiendo. Si no han visto estos programas o si no han escuchado este podcast aún, vayan a su Spotify, vayan a Tidal, vayan a su YouTube y pueden revisar en nuestro canal de Amplify en YouTube, Amplify Latam, pueden revisar todos y cada uno de los capítulos que hemos realizado acá en No Stage. Que la raja, que entretenido hacer No Stage. Así es que la raja, primero, bueno, hago este primer saludo de la noche por todos los que están conectados, por la gente que ya miércoles a miércoles se conecta en esta transmisión en vivo y en directo haciendo juntos No Stage. Salud, señores. Y me detengo acá para poder contarles quién nos da todo el support, quién nos da todo este despliegue completo de contenido, que es nuestros amigos de Rockaxis, que por supuesto los invito a revisar su website que es rockaxis.com y pueden revisar completamente todo lo que ocurre y todo lo que está pasando en Rockaxis. Así es que naveguenla, pueden revisar, bueno, ahí estamos con No Stage, las noticias de tendencia, las noticias del rock, las noticias de lo que está ocurriendo hoy en día en el circuito musical mundial. Todo eso y mucho más lo puedes encontrar en el website de Rockaxis. Así es que le mandamos un fuerte abrazo y por supuesto los invitamos a navegar y a revisar también su revista. Mira, ahí están los chicos de Ackval, ¿cierto? Que vamos a conversar esta noche con ellos. Están en página principal, así es que los invito a navegar, a revisar y disfrutar de todo, todo, todo el contenido en este multiplataforma que tiene Rockaxis, en este website bastante robusto y bien diseñado, construido para que lo puedan disfrutar en cualquier dispositivo. Así que Rockaxis, aguanta Rockaxis, Juan, la raja Rockaxis, Juan. Antes de pasar con nuestros invitados, quiero poder invitarlos a recorrer la ciudad de Talca. Invitarlos a recorrer esta hermosa y bella ciudad en donde nací, en donde me crié y estuve en el colegio. Y ahí ustedes pueden ver nuestro drone que está recorriendo algunas calles de Talca. Nuestro equipo de Amplify, ¿cierto? Está ahí maniobrando y haciendo posible esta transmisión y que esto esté pasando en tiempo real. Así es que aguante la gente de Amplify, aguante el equipo. Y habiendo dicho esto, me gustaría poder pasar desde ya a ir a conversar con los chicos de Ackval, con estos muchachos que son en realidad puro metal, son música a toda raja. Como siempre digo, son música que te vuela la cabeza. Entonces, quiero desde ya hacer el pase, ¿cierto? Y aquí nuestro drone que está recorriendo la ciudad de Talca. Y que nos dé el pase y la transición para poder hablar con nuestros amigos, con Cristian Guerrero, con Isaac, con el Tico, con Cristian González, con Carlos Vega, con Volado, con nuestros amigos. Muchachos, sean ustedes bienvenidos a Now Stage. La raja, weón, que estén acá. Puta, increíble, weón. Agradecido que estén acá, muchachos. ¿Cómo están? Gracias, Carocho, weón. Súper bien. Oye, mucha seriedad, mucha seriedad todavía, mucha seriedad todavía. Gracias por la invitación, weón. Muchísimas gracias por la invitación, don Carocho. Ah, bueno. Hay que invitar a las bandas que lo están haciendo bien y hay que invitar a las bandas que en realidad te vuelan la cabeza y una de ellas es Akval. En realidad, siempre es bueno poder compartir música y siempre es bueno poder hacer lo que ya no se hace en pandemia, ¿cierto? Que es conversar con tus amigos a diario, juntarse con un grupo y poder decir, weón, chucha, oye, escúchate esta banda, escucha este tema, me pareció la raja esto que escuché, weón, te lo recomiendo. Y de eso se trata No Stage, de eso se trata este programa que es hablar de música y hablar con los mismos músicos. Cristian, cuéntame, ¿en qué hay estado en este último tiempo? Puta, obviamente inicia la pandemia, queda la cagada para todos, en realidad, weón, y cuéntame, ¿qué pasó con Akval? Bueno, nosotros veníamos con un empeñón bien grande del año 2019, que estábamos ya tocando en buenos locales con estas bandas, teníamos unos proyectos bien interesantes para empezar el 2020 y llegó el SARS-CoV-2 y nos frenó en todo lo que es la parte de tocata en vivo y con el encierro y todo, de todas maneras, igual pudimos sacarle algo de provecho y fue un tanto, no sé, igual fue bastante fructífero porque logramos componer ya buena parte del disco, lo tenemos bien armado ya, el próximo disco, ya tenemos casi nueve temas listos y estamos, a ver si es que cerramos otro más y ya con eso empezar a pensar en grabar lo que es nuestra idea. Tocata en vivo, no sé cuándo, pero al menos hemos seguido o nos hemos seguido juntando, esa es como la idea. Al principio, obviamente, nos juntábamos vía Zoom, harto fome tomar chela por Zoom, sí, es lo que pasaba en Chile y en el mundo. Claro, en realidad era una manera para seguir manteniendo el contacto y tratar de seguir avanzando dentro de lo que se podía. Ha sido difícil, pero yo creo que igual lo hemos sorteado bien. Buenísimo. Carlos, Don Volado, ¿cierto? Misma pregunta, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te agarró la pandemia musicalmente? Por ahí sé de que les costaba mucho tener tu presencia en los primeros ensayos, obviamente debido al SARS-CoV-2. Cuéntanos, te escuchamos. Bueno, para mí, si bien gran parte de nosotros laboralmente deambulamos en el área de salud, para mí específicamente me tocó bien de cerca porque tuve que ver pacientes contagiados en primer instante, lo que fue junio, julio y agosto del año pasado. Pero ver pacientes sin haber tenido vacuna y haber estado ahí fue complejo por dos cosas. No es la atención en sí, sino que fue hacer algo que yo no estaba haciendo, que nunca había hecho haber estado en sistema de turno. Entonces, eso desde el punto de vista laboral, o sea, mentalmente, no anduve muy bien en el periodo. Bueno, y creo que la gente en sí, a todo el mundo le ha afectado mentalmente de una u otra forma la pandemia. A mí me tocó de ese punto. Y con los chiquillos, cuando luego, después de que estuvimos vacunados y nos insistieron en, o sea, nos queríamos empezar a juntar, me costó un poco retomar porque realmente no me sentía apto aún para fluir en cuanto a la música. Pero ya de a poco se ha ido regulando. Creo que vamos poniendo la luz de a poco, a nivel país por lo menos. Y nada, pues hay que echarle adelante. Más normalidad que esta, yo creo que no vamos a ver. ¿Y te costó mucho volver a agarrar la guitarra? Como esa confianza, weón, de sentirse seguro, ¿cierto? En el mástil, weón. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese regreso, weón, a volver a agarrar la guitarra, weón? Como sentirse seguro, weón, en el mástil de la guitarra. No es si sentirse seguro o no. Es más bien si realmente lo que cada uno hace realmente tiene relevancia o no tiene relevancia. y darle vueltas a ese tipo de ideas de ideas que a mí por lo menos me tuvieron medio mal. O sea, si realmente estaba correcto enfocarme en esto o seguir con la mente puesta en lo que era el problema actual que teníamos como sociedad, como población. Me costó mucho darle, pero al final siempre dejar de lado la única válvula de escape que teníamos todos no estaba bien. No es bueno. Siempre que estar ahí al lado, tener ese momento de poder liberar la idea, hacer catarsis con los amigos. Tomar cerveza. Nunca fue una idea. Exactamente. Y tomar cerveza. Sí, es fundamental. Es fundamental. Isaac. Salud. Bueno, sí. Bueno, hagamos este primer salucito, ahí el primer break del salud. Salud, muchachos, la raja que estén acá en no stage, la raja que hayan aceptado esta invitación a conversar, así es que me siento muy honrado y muy feliz. Este saludo es por ustedes. Salud. Muchas gracias. Isaac, estaba contigo. Cuéntame, ¿cómo fue también esto de estar atendiendo, ¿cierto? Para las personas que no te conocen, cuéntanos, ¿cómo viviste esto del inicio de la pandemia? Estar integrándote a ACVAL y de repente fue una pandemia y atender pacientes. Cuéntanos. Yo creo que para todo fue complejo. en un inicio nadie cachaba o sea, como que ¿qué pasaba? En realidad era todo todo tenía muy poca certeza, yo estaba estudiando en Santiago que congelar el hipogrado, en la pega suspendimos las tensiones, nos dedicamos a otra hueá, o sea, todo se pegó un frenazo, yo siento que fue muy profundo a nivel familiar, ¿cachai? laboral, afectivo también, fue complejo, yo siento que nosotros compartimos algo en el grupo que es como más de fondo que yo siento que igual siempre pudimos como sacar cosas positivas de todo esto, ¿sí? Como bien decir tú, yo me venía integrando a la banda y he llevado un buen tiempo, pero claro, estaba más full con la composición, la creación del nuevo disco y venía pero súper, súper encaminados, ¿cachai? Motivadísimos y en un momento tuvimos que juntarnos y esa complicación de no poder juntarse de forma presencial igual te cagamos, o sea, no es lo mismo, ¿cachai? cuando nos juntábamos en las reuniones por Zoom a cuando estábamos en la sala ensaña, ¿cachai? muy, muy distinto. Oye, cuéntanos qué es lo que usted hace en el área de salud. Puta, el 75% de 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 actual somos delvistas y a la del 75% trabajan en el hospital de Tarka. Oye, mi respeto, muy buenos, mi respeto. nosotros somos dentistas del tiki entonces está en realidad y yo justamente de tm volado kine con todos los de comer en la salud y nosotros cuando empezó esta web se asumía que uno de los grandes riesgos que se diera la atención odontológica así que se decidió en ese momento suspender la atención y nosotros nos dedicamos a una buena que ver nos fuimos a trabajar de apoyo en farmacia en el hospital así que de igual ahí estuvimos compartiendo voy a escuchar música también guerrero guay general como decía yo creo que algo que nos une con el espíritu también de la banda que igual siempre subimos sacar como como lo positivo esta web ha sido un frenazo fuerte yo siento que ese frenazo se ha reflejado en el disco nuevo porque en algún en algún punto nos enfocamos mucho más en el fondo que en la forma y eso yo creo que se ha reflejado en las canciones totalmente cristian tiki gonzález cómo está igual cómo cómo estamos en esta noche de no stage bien bien súper un poco resfriado pero nada grave no habrá nada de ser el tiro yo me sumo me sumo un poco a lo que decía a isaac de que si bien un frenazo para todos que está ahí bueno y siento que laboralmente a mí me sirvió para poder ver estallido social después con la pandemia me sirvió para empezar a salir más temprano la vida y los primeros meses yo bajé un poco el ritmo de trabajo después volví y reclamé relativamente normal con las medidas para atender y todo pero sentí que yo bueno empezó a salir a las seis de la tarde antes trabaja hasta las ocho y media son dos horas y media menos de pega al día y también en el fondo tuve tiempo para dedicarme a no sé a revisar mucho material en internet donde puede aprender mucho en cuanto a al sonido o a música nueva de ejercicio de todo y finalmente todo eso se ve reflejado en lo que nosotros estamos haciendo estamos un poco más quisquillosos en lo que hacemos y hilamos más finos y claro o sea nos demoramos pero yo siento que vale 100% la pena o sea yo veo claro hay un frenazo hay mil cosas que te juegan en contra con todo esto de la pandemia pero siempre hay un vaso hay una parte del vaso que está un poco llena y esa es la que hay que mirar que para mí me significó mucho más tiempo para dedicarle a las cosas que me gusta hacer música y algunos deportes o algo entonces igual igual el sentido que por ese lado podemos sacar partido de tener más tiempo pero pero el tiempo solo si tú le dedicas por lo menos tengo la ventaja por tocar batería libremente se agradece y uno siente que va mejorando con el tiempo si mira justo ahí me quedo contigo porque cuéntanos que tuviste una portada de revista por ahí se vio si va que pasó claro me contactaron por porque ellos son de acá de tal que en realidad pero entrevistas como a bateros de todo de todo chile y me contactaron por una entrevista chica para un poco de hablar de la influencia para el momento de ejecutar la batería también en que estábamos con acbal así que igual siempre se agradece ese tipo de instancia de poder mostrar un poco lo que nosotros hacemos en realidad felicitaciones por esa portada tener una portada nunca es fácil siempre hay que tener bastante talento y la majestuosidad de poder tocar en tu caso por supuesto la batería y pegarle fuerte a la huevo y que suene impecable en la raja yo agradezco un poco ese tema porque siento que si bien que hemos trabajado harto no tenemos tanto material nuevo y no todavía nos agarramos un poco de lo último que hicimos entonces igual que se fijen o que te contacten pese a que no tenemos tantas cosas nuevas encima igual es bueno pues para campo que estés a uno se siente bien si pero mira pasa que acbal es un emblema del metal en talca y del metal nacional weón yo obviamente les doy ese título weón porque su música weón es a toda raja weón es potente weón letras power weón líneas melódicas weón increíbles muy buenas guitarras weón bajo weón potentes pero a cagarse lo que weón y ni hablar de la batería o sea weón doble pedal weón lo que de verdad se pasan weón y ahí me quiero ir contigo cristian sé que también en pandemia dijiste bueno bueno entro a estudiar weón y quiero saber más de producción musical weón y quiero saber más para poder mejorar weón nuestras grabaciones cuéntanos un poco que que hiciste en este periodo weón de de un poco de distanciamiento no de la banda sino que weón físico cachai que obviamente no se puede generar esta esta armonía de estar todos juntos ensayando claro o sea en realidad nosotros o sea en mi caso particular empecé a aprender y obviamente estoy recién empezando la idea siempre fue el tema de la autogestión entonces todo esto partió en realidad en un fondar que postulamos y que obviamente no ganamos pero eso es un detalle mero detalle un pequeño detalle pero ya no empezó a servir para aprender y ahí en realidad el tema de la producción musical va mucho de la mano con con tips o secretos que productores te pueden dar y esa información ahora está está muy accesible para todos entonces si tú tenés muchas ganas tenía una paila decente voy a empezar a trabajar con yo y practico mucho mezclo mezclo remezclo vuelvo a ser de nuevo me mando las cagas del mundo para allá para acá tratando experimentar y con el tiempo hemos ido consiguiendo un sonido bastante aceptable y la idea en algún minuto ya poder sacar un sonido ya bien potente y hay cosas de que podamos como también tratar de tener esa parte como más cubierta es una pega súper linda o súper esforzada yo no la conocí yo en realidad no voy recién aprendiendo pero yo creo que algo que no pensé que alguna vez empezara a hacer y que me iba a gustar si la verdad que es bastante cautivante bueno todo lo que se puede aprender en cuanto al sonido y los procesos lógicos que tiene desde que uno genera algún tipo de acorde nota musical o simplemente golpear un instrumento para poder generar una acústica que está ahí no la raja bueno te felicito sé que también está ahí mezclando tú personalmente las últimas cosas de de acbal guan y y es como no sé cuéntame cuántas horas más menos le le dedica guan en este minuto de que puta más está en casa guan también en realidad la cantidad de horas como un poquitito complejo porque yo tengo la pega tengo mi familia bueno contémosle un poco guan a la gente que en realidad saludamos a las personas que están en el twitch cierto guan ahí andrés rox guan dice grande guan salud que diri guan dice puro power acbal tata box dice guan grande acbal los como mutantes también que se conectaron son stoner psicodélico de talca también se están están conectando a la transmisión y comentando cuéntanos bueno en realidad no tengo tanto tiempo porque como soy opus de muchos hijos pero en realidad no me queda tanto tiempo así que el tiempo que le dedico lo trato de hacerlo lo más eficientemente posible que sea entonces eso principalmente no no tengo como horario fijo ya me voy a dedicar voy a mezclar sino que veo que estén todo durmiendo y me pongo a mezclar ese es como mi instante y confort no tengo un monitor estar en el búnker 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 luego vamos a hablar un poco del búnker oye mira para que la gente empieza a conocer más de acbal la gente empiece a escuchar estos nuevos sonidos que son de talca que son metal que son de talca dejo el micrófono abierto para uno de ustedes cuatro que nos dé una pequeña previa de lo que vamos a escuchar ahora que es om señores dejo el micrófono abierto carlito 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 eduardo que nos puedes decir bueno este tema nace en en cuanto al concepto general del disco que debemos lograr con un disco totalmente conceptual nos planteamos así de dos principios y como era el inicio el origen del disco era el origen de todo lo que queríamos resumir tratamos de tomar el origen desde muchos puntos de vista desde el punto de vista científico, desde el punto de vista mitológico, religioso entonces nos vamos con el origen de todo con este tema de acbal denominado no por supuesto denominado y que le han puesto om hoy el tema bueno con chalalora weón no la cagó weón estamos haciendo en vivo y en directo no stage acá en amplify entertainment en amplify latam junto a acbal junto a los chicos de acbal que están en talca en este minuto están haciendo están haciendo con nosotros cierto este este programa este tremendo capítulo de no stage en donde acabamos de escuchar om puta el tema bueno weón es que la cagó muchachos me voy con ustedes ahora weón como cresta hicieron weón om es que se pasó la weá buena weón no chito madre loco como decimos la grabación o el tema el tema de responsabilidad de carlos eduardo hay una responsabilidad seria en esto seria weón que están haciendo con la música weón se pasan carlos no es la mente pensante weón es que la cagó loco weón mira la gente en el twitch eh nos comenta cristian nunca habla escuchando esta canción grande acbal eh cajazo comentan por ahí eh tremenda banda acbal saludo le envía david estoy camuflado jajaja tremendo weón puta es que en realidad la gente weón ama escuchar estos sonidos weón ama escuchar este tipo de temas bien compuestos weón chucha hablemos un poquito de cómo llegan a estos sonidos eh hablemos un poquito de sus referencias musicales weón de de dónde nace toda esta esta creatividad mi querido carlitos vega a ti te echaron esta responsabilidad a ti te dieron este este cómo se llama este juicio nos vamos contigo carlitos cuáles son tus máximos referentes en la música qué es que es lo que estáis escuchando poder hacer estos temas la verdad que para esto eh esto no es no es responsabilidad solamente mía eh son conversaciones con con principalmente con con cristian y con 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 isaac que han dado en el hospital en los momentos de ocio en conjunto hemos estado revisando eh series muchas muchas series científicas para poder hacer esto hay bases científicas en esto mata alguna teoría científica dentro en la vida en los temas entonces los chiquillos claro yo 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 presenté las bases pero esto han sido de alguna otra forma parte de parte de los de los procesos eh pero dentro de otras cosas mucha literatura es que es mucha 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 es mucho serismo oye carlitos carlitos por ahí siento como un poco que nos estamos lavando las manos de esta responsabilidad de hacer oh man jajajajaja no 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 es la es la es la es la es la verdad los chiquillos de Mendoza en la responsabilidad pero pero por lo general eh en cuanto a la 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 Puede ser uno el que lleve a la hoja la idea, pero los temas, por lo general, el tema que se presenta está conversado en más de alguna ocasión en una tertulia, con cerveza, con temas en común, porque básicamente es eso. Uno puede ir por la vida diciendo, oye, este tema quiero que lo llevemos a la palestra y lo hagamos público, siendo que la música tiene que ser representativa no solamente del grupo que te rodea, sino que tiene que ser representativa de la época en que uno vive y de la población. Si uno vive pensando que la música es algo que nace solamente de uno y eso es lo que vale, está mal, no va para ningún lado. La música tiene que ser una fotografía de la sociedad en la que estamos. Esta es la parte seria del programa de Cabro. Salud por eso. Salud. Entonces, que me digan que yo fui partícipe más de esto, pero están todos metidos en el asunto. Oye, me quiero ir contigo, Isaac, porque también nuestro querido Carlitos Vega te está endorzando la responsabilidad. Aguantan estas conversaciones que pasaron acá con OM. Cuéntame, Isaac, ¿qué es lo que estás escuchando tú? ¿Qué es lo que es para ti un gran referente musical como para poder llegar a componer OM? Yo creo que, en general, para poder llegar a componer OM y para poder darle el sonido al disco que estamos pensando ahora, yo creo que no hemos tomado nuestro tiempo. Sí, pero de forma muy literal, porque las cosas como las hacemos ahora, de una manera extremadamente minuciosa y detallada. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, ayer estuvimos en la casa del Cristian, en un pseudoensayo, ¿cachai? Y básicamente nos dedicamos a escuchar guitarras que habíamos grabado, ¿cachai? Cuatro guitarras distintas, con dos amplificadores distintos, más dos como entradas directas distintas, ¿cachai? Y esas combinaciones, escucharlas para ver qué guitarra nos gustaba más como sonaba. Oye, pero en particular, para poder llegar a este sonido, tú tienes que tener una referencia musical. ¿Qué es lo que a ti te vuela a la cabeza? ¿Qué es lo que estás escuchando tú? ¿Qué les podría recomendar a la gente que está en el Twitch que dice, weón, que se sepa, que Tiriti dice, weón, que se sepa que en Chile hay buen metal, weón? ¿Qué estás escuchando, weón? O sea, es que, no sé, una mixtura de weás que yo creo que vamos compartiendo con la banda también y que son weás que a nosotros nos van volando a la cabeza. Yo creo que dentro de la weás que más he estado escuchando ahora, no sé, puede ser Puchensize, Lepros, ¿cachai? Cosas como ese tipo y en realidad, no sé, como que el árbol musical que voy escuchando va en distintas áreas. En realidad, escuchando lo que históricamente he escuchado desde siempre, no sé, por ejemplo, Inflo, ¿cachai? Es que siempre está en mi playlist y que de una u otra forma esa weá se hace presente, ¿cachai? En lo que uno tiende a crear o a ejecutar, ¿cachai? Es que mucho tiene que ver con eso, o sea, como tú creáis una weá, pero la forma en que tú la ejecutás y al tocarla, al grabarla, obviamente va a estar relacionada con tus referentes musicales históricos. Sí. Misma pregunta, mi querido Christian Warrior. ¿Qué es lo que para ti te marca la vida musicalmente? ¿Qué es lo que para ti, weá, dice, weá, puta, siempre acudo a este disco, weá, o tengo, weá, bastante curiosidad de, weá, no sé, ese riff, weá, ese solo, ese bending, weá, ¿con quién tú estás pegado, weá, para poder, weá, crear música en Akbal? Yo en realidad me declaro bastante curioso, musicalmente hablando, porque ha sido como por etapas de mi vida, en realidad, no sé, pues yo desde chico era un alguien fanático de la música, no sé, pues Michael Jackson, después partí con, más adelante con Queen, La Ley, me encantaba en la época, Andrés Boe, Nirvana, ¿cachai? Sí, después pasé a Megadeth Metallica y de ahí, yo la cagaba, ya, me puse a escuchar metal, pero aún así sin dejar de lado mucha música, o sea, nosotros, yo creo que los cuatro, en realidad no somos solamente empaparnos de metal, incluso ni siquiera empaparnos solo de rock, escuchamos como de todo, y como bien decía Isaac, a lo mejor, claro, uno lo que ejecuta, lo que interpreta no necesariamente va a ser pop, no va a ser música, no sé, andina, no va a ser música, no sé, Riveman Blues o alguna otra cosa, pero sí se va a ver reflejado en lo que al final tú compones, ¿cachai? De repente líneas melódicas que uno las saca, no sé, por ejemplo, yo ahora ando súper pegado con Billie Eilish, ¿cachai? Entonces de repente puedes sacar líneas armónicas que te gustaron y las así, ¿cachai? Pero sí hay bandas ancla que a través de la historia nos han marcado todo, ¿cachai? Cuando recién empezamos, por ejemplo, estaba todo el auge de Animal, de Argentina, y nosotros pegadísimos con Animal, ¿cachai? Con Sepultura, con Pantera. Bandas que marcan una generación, sin duda, ¿no? Claro, ¿cachai? Y últimamente hemos estado escuchando harto de rock, de metal progresivo, como decía Isaac, Leprus, Tesseract, Textures, son bandas que igual no... Bandas poco complejas de entender. Claro, mechuga, güey. Chucha, güey. Hay tanta banda, güey, que al final, claro, porque nos gusta escuchar harta música y tratamos a fin de cuenta que, o sea, en realidad, eso es lo interesante que considero, que no es que tratemos de ejercer o sacar un estilo como más único, sino que sale, ¿no? Yo cacho que sale así de manera espontánea, porque escuchamos harta música y nos complementamos de esa manera, ¿no? Sí, yo para complementar un poco lo que dice Cristian, yo siento que es una de las juegas como muy, muy ricas de nosotros cuando nos juntamos, ¿cachai? Para ensayar. Generalmente, puta, tocamos, güey, le damos y todo el rollo, y después viene una parte como más tranquila que estáis de los ensayos, en los cuales nos tomamos una cerveza, bueno, escuchando música. Pero esa güey, cuando escuchamos música, no es como solamente escucharla, sino que es como analizarla, ¿sabes? Como, no sé, de construirla, de componerla, güey, y la conversamos entre nosotros, y vamos analizándola, güey, desde distintos puntos de vista, yo creo que esa güey es súper, súper beneficiosa para nosotros como grupo. Bastante nutritivo. Oye, Tiki, me quiero enfocar contigo ahora. Si bien, como dice Isaac, se están generando estos espacios, güey, de conversación íntimo de la banda, y también se comparten música entre ustedes, pero, Tiki, por ahí, güey, en algunas entrevistas y algunos lives, nos hemos enterado de que tienes bastantes como referentes musicales, no solamente de metal, sino que en todo género. No sé si nos podrías contar, güey, qué es lo que estáis escuchando ahora, qué nos podrías recomendar escuchar, y cuáles son tus bandas, güey, ancla, cuáles son tus bandas favoritas de la vida. Sí, o sea, yo siempre he sido como bien, no tan como un metalero tan astérrimo, ¿ya está bien? Yo creo que incluso podría ser como que mi forma de entrar al metal fue el new metal, ¿ya está bien? Y bandas como de la vida, y así que la escucho siempre, Derton es como la banda que más me gusta, yo creo. Tull, Rage Against the Machine. ¡Cucha, es que te sacaste tres letales, pues, güey! Y esas se ven reflejadas también en cómo yo toco, ¿sabes? De repente hay partes que yo no hago nada, muy simple, solamente es como power, ¿sabes? Y esas bandas tienen, bueno, Tull no, pero las otras dos tienen mucho beso. Pero, güey, en el batero de los Rage, güey, es como chucha, ícono, güey, para todos, güey. Sí, ya estáis. Ahora, esas son como bandas ancla, hay muchas más, o sea, Animal, de Argentina, que sobre todo el nuevo Camino del Hombre del disco, que no sé, pues lo escuchamos de principio a fin. Y las todas las que nombraron los chiquillos también las escuchamos siempre, The Ocean, que andamos bien pegados con los últimos discos. Y por otro lado, yo estoy escuchando también música, no sé, hace tiempo atrás descubrí cuánto tuvo, yo no había cachado, John Mayer, un guitarrista, ¿verdad? Usted es que tiene un trillo, y otra. John Mayer, puta, muy bueno, la cagó. Y ando pegado escuchando eso, hace rato escucho, también descubrí, es un poco, es una banda, también como un poco encasillable, ¿qué séis? Pero, en fondo, como eso, ¿me entiendes? No, es como lo que estoy escuchando, así, una banda como que pudiese recomendar, el último disco de Pornoa, ¿me entiendes? Es como una banda que sacó como sonido de los Beastie Boys, de los Rage, y lo ponen en una juguera, y le ponen algo de su sello. Una buena mixtura. Es asco, o sea, hay un riff que te decís, oh, esto es los Rage. Sí, pero el gallo canta distinto, le ponen otro sonido, no sé, algo, y tiene algo muy atractivo, ¿cachai? Es como muy oreja la banda, y de verdad que suena bien, ¿cachai? Es como en eso estoy, tampoco es que... Pero siempre vuelvo a algo, o sea, por ejemplo, ahora esta semana ando escuchando un disco de Limp Bizkit, así, primero... Bueno, Limp Bizkit estuvo ahora en el... Cuando escucho un disco, me pego, no sé, la volada, y empiezo a buscar en YouTube todos los videos del año de Loli, ¿cachai? Así, no sé, del 99... Discografía completa. Y empiezo a ver los videos en vivo, ¿cachai? Y las bandas sonaban, la raja, ¿cachai? Esa puta la energía que tenían cuando lo acababan, bueno, nosotros también tal vez tuvimos más energía antes, pero yo como que hago un... Escucho un disco, pude, y voy a buscar los videos en vivo, y los reviso, ¿cachai? Como que me doy esa pega de... Un buquilla. De alimentarme bien de la música. Oye, y aquí dejo la pregunta abierta a Cristian, a Isaac, a Carlitos Vega, y por supuesto a ti, Tiki. Bandas que ustedes pudiesen recomendar, ¿cierto? Bandas nacionales, de música nacional, que ustedes digan, weón, loco, en No Stage yo les recomiendo, weón, que escuchéis, weón, tal banda. ¿Qué podríamos recomendar acá en No Stage? ¿De curatoría propia o de Aqbal? A ver, mira, bandas que a mí me gustan harto, chilenas, para empezar, Criminal, que tuvimos el honor de tocar con ellos hace unos años atrás. Muy buena banda. Que es una banda que yo escucho de adolescente, ¿cachai? Y bandas llamadas nuevas, Altumorro, se encuentra bandazas, Desire of Pain, que hemos tocado con ellos, La Raja. Hay una banda que es muy, muy buena, que el vocalista nos acompañó en el cover que hicimos de Faith No More, que es Carduma, ¿no? Que es una bandaza que hace poquito, esta semana sacaron un single que es buenísimo. Esa banda también es totalmente recomendable. Eso dentro de las que recuerdo como ahora, pero en realidad en Chile hay muy buenas bandas. Muy, muy, muy buenas bandas. Los amigos de UDK, de Concepción. Excelentes. Filete de primer corte UDK. UDK. Juegos del Sur, de aquí cerquita también son muy buena banda. Yo recomendaría Inilia, bueno, que estuvieron hace poquito aquí en No Stage. Inilia estuvieron en capítulo número 2 de No Stage, se pasan esos cabrón. Increíble. Se pasan. Una sonoridad, una música, bueno, exquisita, pensadísima, bueno, para disfrutar. A otro nivel, bueno. Tuvimos la oportunidad de verlo en vivo acá, en un In Flames. Fue una web sublime. Lo vieron en In Flames. En In Flames 2022. Se viene, bueno, ojalá, ojalá, ojalá que esto de la pandemia empiece a decaer ya con toda la población ya vacunada. Muchachos. Oye, quiero que no se olvide, Entomos también de Santiago. Entomos, fantasma. Entomos, los vamos a escuchar. Me quiero ir en este minuto a escuchar algo más, algo más duro, por supuesto, algo más de ustedes. Quiero que, por favor, también dejo el micrófono abierto para que ustedes puedan dar un breve intro, un breve tips de lo que es Autómata, que es lo que nos vamos a escuchar previo a estas palabras. ¿Cristian? ¿Querrero? ¿Warrior? Autómata, en realidad, habla de que uno vive la vida de manera automática. o sea, uno tiende a subirse a un carro y casi a ni siquiera cuestionar lo que estáis haciendo, lo que estáis diciendo, o lo que tú quieres en la vida. Está como todo, casi como que te tienen la vida hecha desde un principio. Entonces, esta canción nació en realidad como con la base de que uno se tiene que cuestionar, de que tiene que hacer lo que realmente le gusta y no que a los demás le gustan, o por tratar de aparentar, uno deja de hacer lo que realmente quiere. Entonces, el tema va por ese lado, va por no actuar como un automata, en no actuar como de manera tan automática y vivir, y sin darse cuenta que en realidad, muchas veces, las cosas uno no las hace por miedo. Y este tema que vamos a escuchar ahora, que es Autómata, pertenece a una sesión en vivo que hicieron en un canterazo que se denominó, Cristian, no sé si nos puedes dar un breve comentario respecto a eso. El canterazo fue un video que grabamos con un gran, grandísimo amigo nuestro que es René Bravo. Lo grabamos en el, son como en las faldas del cerro del mítico Cerro La Virgen de Talca, ya que es una zona donde hay piedra, es como una cantera. Entonces le pusimos canterazo. Y el sonido es en vivo y lo mezcló Carlos Puentes. Carlitos Puentes fue ahí, que también era un amigo nuestro. él hizo toda la parte de postproducción en audio y toda la parte de video lo hizo René. Y eso lo grabamos, creo que fue como para un 21 de mayo, muertos de frío ahí al ladito del cerro, con ultra abrigado. Pero salió bueno, salió bueno. Tenemos dos temas ahí que están dando vuelta en nuestro canal de YouTube. Eso. Y es lo que vamos a escuchar ahora. Los invito entonces con Automata en versión live en canterazo. Nos vamos con eso, señores. Loco, weón, no. Wow. Estamos haciendo en vivo y en directo no stage acá desde el Headquarters de Amplify Latam para Chile y el mundo. Saludamos a todas las personas que están en esta transmisión. Saludamos a los países como, por ejemplo, Estados Unidos, que sé que nos están viendo desde España, México, Uruguay, Argentina, Perú. Saludamos en realidad a todas las personas que son de habla hispana. Weón, estamos haciendo un novo stage. Puedes disfrutar después este capítulo en cualquier plataforma que sea la de tu gusto, tanto Spotify, Apple Music, Google Play, Tidal, Deezer, como podcast y también puedes revivir este episodio y los anteriores, por supuesto, a través de nuestra plataforma en Facebook, Amplify Latam y en YouTube, perdón, y en YouTube también nos puedes encontrar como Amplify Latam. Puedes revivir, todo lo que estamos haciendo en este minuto y los capítulos anteriores también. Muchachos, wow, qué weá canterazo, loco, qué onda ese sonido, qué onda, weón, la disposición, qué onda la energía, weón, es que la cagó, no tengo más palabras, loco, que decir que la cagó. Mis felicitaciones. Gracias. nos veíamos como jovencitos en el video. Vi por ahí pelos largos, mechas al viento. Tenía como el corte pelo así como de Príncipe Valiente, pero versión Latam. Todavía el patio se ve más grande la casa. Puta Tiki, weón, no. Salud, Tiki, weón. Aguante, bueno, otro salud por la música de ustedes, muchachos, y por canterazo que es lo que acabamos de escuchar en la versión, por supuesto. Salud, por Carlos Chumar, qué gran conductor. Sí, puta, weón, estamos haciendo un granito, weón, de arena en este océano de pandemia de mierda, loco, weón, que nos ha tenido sin espectáculos en vivo, que nos ha tenido, weón, sin poder juntarnos con nuestra familia, sin poder juntarnos, weón, con nuestros amigos y sin poder disfrutar de compartir música, bueno, así que este salud va por ustedes que también trabajan en el área de la salud, bueno, así que aguante, loco, Ackbal, y aguante la música. Salud. Bueno, en este bloque, muchachos, queremos hablar de cómo llegan a ese sonido, vamos a deconstruir su música, me gustaría saber partiendo por con qué instrumentos tocan, weón, sé que son instrumentos de alta gama, weón, porque algo por ahí conozco el setup que tienen, mi querido Warrior, weón, quisiese comenzar contigo, con qué guitarras tocan, weón, con qué estáis sonando, pedaleras, weón, etcétera. Ahora, me pasé a lo digital 100%, estoy prostituido para lo digital. Traigo. Sí, tengo una Line 6 Helix, una Helix, y me ha estado ahora en... 505. Tengo una 505. Nosotros hemos pasado por todo, pasamos desde tocar con la distorsión de los amplificadores de 10 watts, pasamos por la Metal Sound clásica, y puta, de ahí nos paseamos por todo, por haber, por lo menos yo ahora estoy en la parte digital y me he funcionado súper bien. Estamos, en este minuto estamos en pedales, pero por ahí los amigos de Twitch nos dicen oye, pura mayonesa en Akbal. Sí, ahí tenemos algunos en las cuerdas, bueno, desde hace unos años yo tengo una, tengo varias guitarras, pero mi guitarra principal es la una Mayones, Mayones Regius, Regius, y con esa en realidad es la guitarra de mis sueños, y así que con esa estoy, yo no tengo otra chiquilla ahí. O sea, podríamos decir que la Gibson que tienes por ahí, weón, está en el olvido. Es que, sí, lo que pasa es que los temas antiguos los tocamos con seis cuerdas, entonces, ahí saco la Gibson Explorer. Ah, concha tu madre, weón, no. Y no, esa suena increíble, no, pero tenemos hartos juguetitos, sí, sí, ahí tengo una Ivanes, una Prestige también, de siete cuerdas que suena comodísima, extraordinaria, una PRS, otra Ivanes por ahí, no sé, una Yamaha, no sé, tenemos varios juguetes. ¿Y nos podrías decir la dirección exacta de tu casa, por favor? Bueno, y cada salto, ahí ya tengo mi angle regalón, mi angle powerball, que es una bestia, bueno, se va a ir a la tumba conmigo también. Oye, Tiki, me quiero ir contigo ahora, cuéntanos, por favor, cuáles son tus platos preferidos, weón, cuáles son tu setup de batería preferido, marca, sé que tocas con una Gretsch. Sí, sí, ahora, llegué a Gretsch por un tema de, cuando me compré una batería fue como, ya, esto está en oferta, acá está ahí. De ahí, bueno, me compré la que tengo ahora, fue como un buen negocio en realidad, y el sonido de a poco lo hemos ido como sacando, así como, qué parche ponerle, la afinación que tenés que darte, y la verdad es que ese tipo de batería se ha sentado bien en lo que vamos haciendo, en lo que me gusta un poco más variar es como en el tambor, ¿sabes? Se nota. He probado madera, de bronce, y la verdad es que, yo siento que finalmente son tantas las variables, pero, todo suena rico, ¿sabes? Así como que a todo le voy a sacar algo bueno, ¿y platos, weón? ¿qué platos tenís, weón? Cuéntanos, para la gente que nos está viendo en este minuto, ¿cuántos platos están sonando en ACVAL hoy día? En platos debo llevar, yo creo que más de 10 años, no sé si mal no recuerdo, creo como 10 años, empecé a ocupar Turkish, y llegué básicamente porque precio-calidad, y lo encontré así, bueno, son aleación top de línea y ando en suelo, bien, y paso el dato de que en el fondo el dealer, ¿cachai? tiene un muy buen trato y todos los años que llevo comprando de platos, ¿cachai? han dado súper bien, ¿cachai? Entonces, aparte que me gusta mucho estéticamente, el sonido es rico y finalmente tú te vas definiendo en tu sonido en base a lo que vas ocupando, ¿cachai? Ahora, normalmente, por ejemplo, yo ocupo platos no tan brillantes, ¿cachai? Platos grandes, no tan brillantes, y eso tratamos de plasmarlo en el sonido de Acval, ¿cachai? No es que en el fondo sea así como, ah, porque el batero de Gojira ocupa Siljan, brillantes, tengo que ocupar eso, sino que en el fondo es por un gusto personal. Mira, qué buen dato de este. Y tratamos de plasmarlo en Acval, ¿cachai? O sea, seguramente, si tocáramos con platos brillantes, el sonido sería un poquito más genérico, en cuanto al metal, pero no es lo que a mí me acomoda, ¿cachai? No es como, o sea, no sé, nos hemos conversado varias veces y finalmente llegamos a la conclusión de que sí, ¿cachai? Que en el fondo el sonido, que uno quiere tratar de llevarlo a Acval, ¿cachai? Oye, mi querido, mi querido Carlitos Vega, por ahí te voy haciendo una refrescada de garganta, creo que voy a hacer exactamente lo mismo. Salucita nuevamente. Salud. Salud. Eso. Oye, cuéntame, mi querido Carlitos Vega, ¿con qué está sonando usted? Pedales, guitarra, amplificador, cabezal, caja, muñeta, toda la locura. Bueno, el problema de ser zurdo es que no hay mucha oferta. Entonces, en cuanto a guitarra, tengo una Agile, que es una marca gringa, norteamericana, que si bien no me quedé con la versión original, porque le adapté unas cápsulas alfa y omega, que son las cápsulas que ocupa la guitarra de Perifere. como pedales de efecto, por separado, no tengo, uso una TSA electrónica, que realmente me acomodó, porque me permite tener el sonido original del amplificador. cada vez que uno pone un pedal en el set que va previo al amplificador se va asociando un poco, pero con la TSA electrónica me permite dejarlo casi no 100%, pero muy, muy limpio el sonido del amplificador, que es básicamente lo que sí, sí, me llena, me llena, que es el EVH 5150. Ese es el sonido que siempre me gustó y estamos contentos, difícilmente me voy a mover de ahí, por más que me haya tratado de convencer de cambiarme. A mí me gusta, me gusta el sonido. Sí, la verdad es que tenemos instrumentos de primera categoría, tenemos amplificadores también de primera gama. Mi querido Isaac, por favor, nos vamos contigo ahora con, te voy a pasar un rato la mayonesa también a ti, Buen. Puede ver. Yo creo que la búsqueda del sonido también tiene que ver un poco con la edad, así como que uno se va poniendo más maduro y ya va escuchando dónde va la cosa. En mi caso yo ahora estoy tocando con un mayonesa, con un Java Classic 5, que es un jazz pass, ¿cachai? Cinco cuerdas de escala extendida, a la mierda, con cápsula en posición 70, ¿cachai? Y que son cápsula de bilar con un pre, en realidad no colorea tanto, el bajo es una maravilla, lograr un sonido clásico, ¿cachai? Es como una mixtura entre un sonido clásico de un jazz pass 70, pero una cápsula moderna, con un sonido con más prestancia, con más peso, ¿cachai? Claro, como el que tenía allá atrás, con la posición de las cápsulas igual. Es un bajo increíble desde el punto de vista estético, y de cómo fue construido, a nivel de detalle la grabó, y suena en un kilo, o sea, nosotros lo hemos probado, hemos comparado otros bajos que hay en las grabaciones que hemos hecho y en realidad es un bajo que suena muy, muy rico, tiene un timbre muy característico y en realidad a nivel personal me llena y es como el sonido que yo busco, un sonido más cercano a lo más clásico. Y ahora te he visto en presentaciones en vivo que por ahí también sale un Warwick. Sí, cuando tocamos con la configuración de seis cuerdas, en este caso cuatro cuerdas, yo uso el Warwick que está ahí atrás, que es un Warwick de Fortress Masterman, ¿cachai? Y también con un bajo clásico, es un bajo del año 96, ¿cachai? Con mástil de Wenger, más tiendas relativamente exóticas, ¿cachai? Que tiene una sonoridad muy, muy particular, con una cápsula de estilo Music Man con un preamp de dos bandas, puta, en realidad son sonidos que son súper característicos, ¿cachai? Y uno que ya los va como diferenciando, finalmente te va encariñando con esos sonidos, ¿cuál? Es como tú querís sonar. La raja, o sea, sonar con un Warwick y con un Mayaness, creo que muy distintivo, ¿cachai? Que tiene mucho carácter, mucho peso, en realidad es como a mí me gusta sonar. Y a nivel de amplificador, ahora estoy tocando con un EBS, ¿cachai? Que es un amplificador como, que podríamos decir, que está como en el área como más cristalina, ¿cachai? Más transparente de los amplificadores debajo, que es un amplificador que básicamente colorea poco. Tu sonido, ¿cachai? Tiene controles de compresión que son sutiles y básicamente lo que hace ese amplificador es dejar que suene el bajo, ¿cachai? O sea, en realidad más que suene el amplificador suena tu bajo. ¿Y pedales? Pedales, actualmente estoy usando pedales de la línea Darklass, ¿cachai? Que son unas maravillas de pedales de Douglas, chileno, y estoy usando en particular el alfa-omicron, ¿cachai? Que es el alfa-omega simple amplificador y puta, exquisito el pedal. Podés sacar sonidos muy, muy versátiles, ¿cachai? Desde una distorsión con mucha compresión hasta un más con mucha dinámica y eso te da una capacidad de poder cambiar tu sonido en vivo, por ejemplo, de buena manera muy personal. La raja. Oye, bueno, ya sabemos cuál es un poco el setup que tiene cada uno de ustedes, con qué guitarra toca, batería, bajo, pedales, platos. Cuéntame, Cristian, cómo sé que ya la incorporación de Isaac, ¿cierto? a Aqbal ya lleva un tiempo, pero me quiero enfocar no en la incorporación de Isaac, sino que en el prisma que se le está dando a lo nuevo que viene de Aqbal. No sé si nos puedes comentar un poco esta mixtura, ¿cierto? que hay desde la visión de ustedes, de Tiki, de Carlitos, tuya, junto con la nueva sangre y la savia que viene de Isaac. en realidad es más joven que nosotros, porque nosotros ya somos cuarentones y Isaac ya es treintón. Bueno, ¿sabes qué? En realidad cada disco para nosotros ha sido como su... le estamos absorbiendo la religión. Claro, si no se dan en cuenta, estamos canosos ahora y nosotros estamos más jóvenes, los sanos. Oye, cada día todos más joven, weón, pero weón, no me quiero perder del foco de la pregunta. Vamos, por favor, weón, a esa respuesta que es súper interesante y cómo weón Isaac riga con esta nueva fuerza, ¿cierto? De esta juventud weón, tan anhelada por todos. la sangre joven que le llega. Isaac en realidad no ha dado como otro carácter en el bajo y también en la voz, ¿sabes? Porque bueno, Isaac también está tomando clases de bajo, entonces tiene muy buen conocimiento con las líneas melódicas del bajo y hace súper buenos aportes en cuanto a arreglos en la composición y tenemos aparte la es tremendamente versátil porque podemos también jugar con las voces que él hace que son principalmente voces más limpias entonces yo veo que es una ganancia tremenda que pueda estar con nosotros ahora, así que y aparte como te empecé a decir el tema de los discos para nosotros ha sido súper distinto cada disco de otro está bien el mirando al cielo por ejemplo lo preparamos considero yo no tan de manera tan madura como ahora que lo estamos ya como digiriendo súper bien entonces año 2015 mirando al cielo claro en ese proceso hemos participado los cuatro y hemos participado calitas entonces yo creo que los temas van a salir súper bien acabados mirando al cielo y en ese sentido yo creo que ha sido un tremendo aporte Isaac para lo que toda la parte nueva que se nos viene la raja bueno oye me quedo con los cuatro nuevamente para volver a preguntar respecto a mirando al cielo entre luces y sombras se puede apreciar un arte que es precioso cuéntame cómo llegan a la concepción de este disco no en su musicalidad sino más bien en el diseño en la gráfica en el arte Carlitos Vega te escuchamos Carlitos ¿estás ahí? Carlitos ¿are you there? ¿are you there? Tiki Cristian no sé si bueno básicamente Guerrero hizo el contacto con la persona que hizo el diseño de la el diseño de la carátula no me refiero al diseño como digital y lo que está impreso finalmente sino que el arte como tal Cristian habló con Fredo que es un artista nacional y él plasmó la idea que nosotros teníamos del disco y de las canciones en un par de cuadros que están colgados en el búnker y en el fondo esa es la base del arte del disco ¿está ahí? los dos cuadros que hizo este artista Fredo Fredosis atento ahí bueno para seguir escuchando más de Aqbal nos vamos a ir con un tema que se llama el eco y aquí me gustaría que pudiesen referirse a qué es lo que nos vamos a enfrentar en este minuto los escuchamos Carlitos Vega no sé si sigues con nosotros te vemos te vemos bueno el eco trata de hace alusión a todos esos demonios que van con nosotros que van susurrando al oído que no llegamos en la tentación eso básicamente es el eco bueno y es lo que vamos a escuchar en este minuto prepárense afirmen las pailas como se dicen por ahí como se dice en el sur afirmen las pailas pongan orepa que esto es el eco señores de Aqbal dios mío weón oye el tema bueno es que la cagó puro power metal puro corazón weón actitud rockera cagarse pero hasta más no poder weón y estamos haciendo en vivo no stage cuarto capítulo los muchachos de Aqbal nos están acompañando en este minuto y acabamos de escuchar el eco puta el tema bueno weón no es que era por la chucha se pasan weón muchachos palabras de el eco weón los escuchamos para mí es creo que yo es mi tema favorito de mirando al cielo personalmente me encanta cuando tocamos bueno lo tocamos siempre las tocadas pero me gusta me gusta el tema es que se pasa el tema es muy bueno igual concuerdo con el tiki porque yo por ejemplo conocí el eco como espectador y yo creo que sí era uno de los temas que más me gustaba de la banda era como de los temas más digeribles y ojos abiertos tocarlo en vivo ahora yo creo que cuando lo hemos tocado en vivo ha sido a Tabarraja porque es un tema que a medida que lo vais tocando es como moldeable no sé yo siento como que yo creo que el tiki hace su viaje ahí pero bueno como que el swim que tiene el swim que tiene que hace que tenga que suene distinto oye oye bueno nos vamos con esta sección que le hemos denominado al hueso que son preguntas directas y que buscamos conocer más a los integrantes de la banda buscamos saber lo que piensan realmente esta sección reitero se llama al hueso o sea aquí no hay respuestas no hay respuestas vagas hay respuestas directas al hueso comenzamos con cristian isaac carlos y cristian de acuerdo en ese orden cristian tiki o cristian guerrero warrior isaac carlito y don tiki así nos vamos mi querido warrior si te fueses de chile para seguir con tu carrera musical a que país te irías europa me gusta mucho inglaterra inglaterra sonidos clásicos let's evelyn sonidos bastante interesantes mi querido isaac te ha interesado alguna vez otro estilo musical si claramente si siempre me ha interesado mucho el jazz fusion creo que esa es una de las cosas que más escucho y que es fantástico mi querido carlitos vega tu familia te apoyó en esto que estabas o no estabas tan en desacuerdo musicalmente carlitos mi familia papás 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 no inicialmente no cuando ya vieron que era imposible frenarme ahí me apoyaron mi querido tiki que has tenido que sacrificar por dedicarte a la música pero al hueso huevan al hueso no 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 pero mi primer mi primer la primera fue que estuve no sé o me compró una moto o me compró una batería me acuerdo como los 17 años tenía unas lucas que me dejó mi papá ahorra y decidí por la batería pero así como un sacrificio de vida no finalmente mi vida va a asociar a la música eso es bueno eso es la raja mi querido warrior has tenido alguna vez alguna experiencia con algún fan así como extraña no pero no que se me acercan nomás el mismo autógrafo en lugares extraños no mentira ni un autógrafo me han pedido un desastre un desastre rockstar el jorafón de acbal verdad y mira fan de acbal sí puede ser pero tampoco me pediste autógrafo mi querido mi querido nomás quedaba ahí que trataba de felicitarme con palabras un poquitito estrambóticas pero no nada tan extraño en realidad mi querido Isaac si una canción tuya sale en la intro de una serie ¿cuál sería? la serie ¿qué serie sería? Black Mirror todo el rato oye qué serie aguante Black Mirror mi querido Carlitos Vega ¿con qué canción de otro artista te sientes identificado? ¿qué canción de otro artista que me sientes identificado? Hoy por hoy hoy por hoy oh no sé mira una que siempre tengo que nunca nunca sale de mi automóvil es Redemption Song de Bob Marley Redemption Song Redemption Song mi querido Tiki también de modo 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 hoy por hoy ahí voy Tiki Tiki si hicieses un cover ¿qué canción sería? un cover de los últimos que le dije a los tiquillos alguna canción de The Petty Mode me encantaría algo que se venga por ahí mi querido Tiki de la que me gusta a mí I Feel You no te hice la respuesta pero ese tema de The Petty Mode me gusta cuánto sabe cuánto sabe Warrior ¿cómo es tu proceso creativo? ¿cómo inicia? tengo como de todo o sea de repente tengo un ritmo en la cabeza que lo trato de llevar cuando agarro la guitarra de repente no tengo nada y me pongo a crear haciendo una base batería tengo una letra en base a esa letra le empiezo a poner música en realidad como ocupo hartas técnicas de creativas lo que necesito si para es sentarme para estar un par de horas frente al computador igual soy como menos rápido para hacer tema o sea me siento tengo que hacer lo que siente y le pongo Don Isaac ¿terminaste alguna relación por tu amor a la música? No no afortunadamente Don Carlitos Vega ¿renunciaste a oportunidades laborales por dedicarte a la banda? No no nunca se dio la la dicotomía siempre se pudo conjugar bien eso mi querido Tiki y aquí esta pregunta es Juan al hueso ¿con cuál de los chicos has tenido mayores desacuerdos? y justifique la respuesta yo creo que con el volado que finalmente tenemos o sea seguramente pensamos distinto en algunas cosas pero nunca yo nunca he peleado con nadie en realidad pero así al hueso sí vamos a ir con el volado pero no no hay mayores problemas o sea puede ser que no pensemos igual en algunas cosas pero eso no significa que no no podamos conversar ni ni resolverlo bien pero nada yo no soy tan conflictivo tampoco tengo la apariencia mi querido Warrior pregunta de Twitch ¿dónde te gustaría tocar a nivel nacional o internacional? a nivel nacional me encantaría tocar en algún festival más o menos grande y telonear una banda una banda en algún escenario grande esa es como mi mi meta al menos como de manera realista y si nos ponemos a soñar más a nivel internacional pues a tocar en algún festival en Sebum Donington en el vacant open en flames resurrection fest en flames es así eso sería como mi sueño mi querido Isaac ¿algún fail tocando en vivo? sí una vez y dejé el bajo conectado este es el Warwick y cuando dejé el bajo conectado estáis usando el pream entonces la hueá te estupó la batería y cuando llegué a tocarla se me había acabado la batería así que tengo que abrir la hueá cambiar la batería bueno aquí ya entramos un poquito ya a las preguntas más lúdicas ¿cierto? para no ser tan serio Juan y tan al hueso mi querido Carlitos Vega ¿has dedicado alguna canción romántica y cuál sería? Romántica no no sí tuve sí tuve un compañero laboral que era muy muy pasada barraja terminemos haciendo un tema el EDO eso sí mi querido Tiki ¿usaste alguna vez Tinder? y si lo usaste ¿fue efectivo? no nunca no necesito ¿usaste alguna vez IRC? ¿ICQ? IRC sí por todo el rato mi querido Warrior si fueses un producto ¿cuál sería tu eslogan? oh qué difícil voy a ser muy malo de inventar frases de lo bueno poco de lo bueno poco está perfecto está perfecto Isaac si pudieses carretear con algún personaje histórico de la leyenda del rock que ya están por supuesto en el infierno bueno weona ¿con quién carretearías weón? con sin barret ¡ay! el weón carrete bueno carrete carlito vega si tuvieses 10 segundos para hacer lo que fuese weón en el mundo ¿qué sería? 10 segundos ilimitados de lo que tú quieras hacer ¿qué sería? 10 segundos 10 segundos o o cronplaza el ex cronplaza ex cronplaza excelente mi querido Tiki ¿qué es lo más vergonzoso que te han pillado haciendo alguna vez? seamos honestos por favor vergonzoso ¿qué se puede contar? tocando con ácbal nada sexual no he sido pillado así como que me he vergonzoso y cuando tocamos Santiago ¿eso fue vergonzoso o la primera vez? chucha oye mi querido Warrior nos vamos contigo ahora ¿qué canción odias con todo tu corazón pero aún así te la sabes de memoria? ¿estuve leyendo tus viejas cartas? no tanto yo cacho que una canción que me dejó con orquitis despacito chucha así en realidad guan pero y me la sé y suena y la canto porque por ejemplo Chayanne suena me la sé toda y me gusta cachete cachete y a quién no guan a quién no a quién no a quién no ha escuchado Chayanne por ahí mi querido Isaac tu peor borrachera me salvé una vez que fui a México y había tequila gratis chucha mi inconsciente mi querido Carlitos Vegas ¿quieres más a tus guitarras o a algún miembro de tu familia? ¿a quién quieren más? no imposible mi hija siempre ¿pero y por qué tiene una pistola en la cien? oye no hay amor más grande mi querido Tiki ¿cuál es tu miedo más absurdo? ¿absurdo? ¿no mujeres? miedo absurdo o una me la pone difícil que no sé algo es o bueno no le teme a nada es un hombre que no le teme a nada no tal vez no sé siempre uno piensa como una hueá así como no un accidente va a perder un brazo no sé cómo lo más absurdo que puede pasar pero es todo el miedo que uno puede tener como el hueón del mall chino chucha chucha nos pusimos hueón metal para la hueá denso oye warrior entonces ¿qué pasa? ¿pisa en la piña? ¿sí o no? ¿qué? ¿pisa en la piña? ¿sí o no? no para nada no no mi querido Isaac ¿sleep o boxer? ¿uapotope? boxer mi querido Carlitos Vegas ¿pezones pelados o peludos? me gustan pelados me gustan pelados oye Tiki hueón ¿lucho jara o chayán? lucho jara voy a ser culpable hueón ¿sí o no? oye bueno y con esto cerramos la ronda de preguntas esta es la última pregunta para mi querido warrior de esta ronda de preguntas al hueso choripán o anticucho choripán con su pobrecito ¿no? sí y la carne ahí solita ¿no? a la parrilla que la raja muchachos hueón que agradable su respuesta hueón esto ha sido el segmento al hueso hueón con preguntas bastante poco comunes hueón y respuestas por supuesto que vale la pena escuchar muchachos les agradezco esta noche les agradezco la invitación les agradezco su sinceridad hueón estar acá conversando y por supuesto distenderse y pasándola bien y tomando hueón y qué sé yo echando una chuchaca y otra y escuchando buena música como lo es Aqbal este saludo es para ustedes este saludo hueón es por Aqbal por el metal y que viva el rock hueón a la mierda a todos salud muchas gracias muchachos parábolas al cierre Carlitos Vega te escuchamos agradecerte amigo mío por esta invitación sabemos que que este un 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 momento para para darnos la mano para apoyarnos en este momento difícil es una gran obra la que estáis haciendo mantener esta ventana abierta para las bandas y nada gracias de pasarte gracias gracias a usted hueón y debo decir que hueón a a 15 minutos hueón de aperturar el programa puta te odie mucho hueón sí hueón puta pero bueno son cosas que pasan Carlitos llegó un poco retrasado por supuesto tenía cosas que hacer pero ya está Carlitos se entiende igual te la banco completa y vamos con todo vamos arriba siempre vamos arriba siempre mi querido Tiki palabras al cierre nada agradecer la oportunidad el apoyo en realidad a la música chilena de todos lados en realidad y nada para adelante pedirle a los que estén viendo escuchando que en realidad hay que apoyar la música independiente autogestionada ¿cachai? y para poder seguir bueno en el fondo vamos a seguir igual pero si no hueón si le gusta bueno y si no hueón en fin lo vamos a hacer música igual pero la idea es apoyarse entre dos a tratar de escuchar bandas chilenas difundir a aprovechar las redes sociales la raja la raja buen mensaje ahí por supuesto a escuchar música nacional a difundir y por supuesto a preferir hueón y apoyar en todo sentido hueón a las bandas emergentes a las bandas eternamente emergentes mi querido Christian Warrior últimas palabras autodefinimos nosotros la banda eternamente emergente llevamos emergiendo más de 20 años concha su madre yo creo que lo vamos a seguir haciendo hasta que estemos físicamente posibilitados de seguir tocando al menos esa es como la frase que tiramos siempre no en realidad Carocho agradecerte a ti porque este tipo de espacio es súper importante sobre todo como decía Carlito en esta época que ha sido súper difícil para las bandas porque si bien uno puede juntarse componer en nuestro caso juntarse ensayar es súper distinto no estar tocando ¿cachai? entonces este tipo de espacio nos ayudan a tener aunque sea algún feedback o que la gente siga sabiendo como de uno ¿cachai? aparte que tení un don de comunicador innato a todo caché de verdad de verdad nosotros encantados acá de la oportunidad que nos diste y personalmente lo pasé súper bien muchas gracias 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 a ti por estar presente me quedo contigo para tirarte una pregunta fundamental ¿cuándo vamos a escuchar algo nuevo de Aqbal? en términos un poquitito más cercanos grabamos hace poquito un video en el búnker el búnker para los que no saben es nuestra sala de ensayo y grabamos tres temas con tanto audio y video en vivo y eso lo queremos lanzar yo creo que va a salir en octubre ¿primicia? ¿primicia? sí casi seguro que sale en octubre y tenemos que dependemos de un agente externo que nos tiene que dar el aviso pero yo creo que en esa fecha deberá salir que son tres temas que ahí los vamos a estar soltando de poquitito por redes sociales iniciando en octubre puta que buena noticia para el metal nacional que buena noticia para la música independiente y que buena noticia por ustedes porque es sano escuchar temas nuevos no así por ejemplo el tema de Fate No More que reversionaron ustedes que es un cover por supuesto pero lo nuevo viene desde 2015 desde mirando al cielo entonces escuchar sonidos nuevos con una nueva mirada un nuevo enfoque de Ackbal sin duda nos va a volar la cabeza mi querido Isaac palabras al cierre nos quedamos contigo yo me uno a las palabras los cabros en realidad agradecerte esta instancia para nosotros son súper importantes en realidad son un poco los espacios que uno tiene para poder conversar de música más que lo que estáis haciendo sino que hablar de la música lo que uno hace y en realidad también una invitación para los que están ahora viendo y los que nos van a ver probablemente en otra oportunidad contarles un poquito que lo que estamos haciendo ahora el disco nuevo yo creo que va a ser una hueá a toda raja hueón de verdad lo estamos haciendo con demasiado corazón hueón con mucho mucha cabeza hueón mucha cana es una hueá que la hemos pensado muchísimo le hemos puesto pero mucha mucha cana y yo creo que el resultado final va a ser una hueá de muy muy alto nivel de verdad a nivel sonoro hueón a nivel de la letra del fondo de la estética del arte yo creo que son todas variables que tenemos muy bien pensadas hueón y que vamos a lograr un producto de muy muy buena calidad para la gente que le gusta la música genial hueón que bueno y por supuesto agradecerte Isaac hueón que esté acá conversando hueón dándote el tiempo quitándote también de la familia hueón y por supuesto Cristian Tiki y Carlito hueón de verdad les mando un fuerte abrazo hueón a la distancia un cariñoso un cariñoso hueón abrazo a Talca hueón a toda la gente que nos está viendo en todo el cono hispano hueón en Chile hueón hay bandas a toda callampa hueón y es lo que estamos haciendo acá en No Stage hueón dándole la oportunidad hueón a bandas que no son tan conocidas hueón o que en realidad hueón no tienen la posibilidad de salir hueón a un programa o simplemente mostrar su música de eso se trata No Stage hueón de compartir música compartir conocimiento conversar con las bandas hueón y por supuesto hueón escuchar de primera fuente como crean los temas como componen y y haciendo esta noche acá hueón les dedico mi último salud hueón a ustedes muchachos salud por Ackbal hueón salud por el metal y aguante hueón la música chilena hueón salud gracias muchachos gracias por estar haciendo No Stage acá con nosotros los libero muchachos para que vayan a ver a su familia hueón les dejo un afectuoso saludo saludo hueón y por supuesto hueón pronto espero verlos en vivo sonando o escuchando alguna musiquita por ahí que estén liberando en octubre muchachos esto fue Ackbal banda de metal nacional banda de talca que está con todo hueón tirando música hueón con discos ya publicados con guitarras increíbles bajos hueón a toda callampa batería hueón que te buena en la cabeza hueón y una voz gutural hueón de nuestro querido cristian guerrero hueón que en realidad hueón te hace cagar hueón muchachos esto es No Stage hueón nos vemos el próximo miércoles yo soy Oscar Jorquera Carocho nos vamos con todo y a la mierda hueón y que viva el rock nacional hueón busy no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!